Las tropas iraquíes anuncian haber tomado la última población en manos del grupo Estado Islámico en el país Rawah. Tras una batalla el viernes de algunas horas, soldados gubernamentales y unidades paramilitares tribales se hicieron con el conjunto de los edificios oficiales e izaron la bandera iraquí. Rawah es la última ciudad en ser liberada, pero después de esta batalla el enfrentamiento continuará en otro formato y por un largo periodo de tiempo, opina este experto sobre las fuerzas iraquíes. Se convirtió en una batalla en el desierto y la guerrilla escondida en las áreas montañosas. Son áreas vastas y geográficamente complicadas. La población de Rawah de unos 20.000 habitantes se encuentra en la amplia provincia de Ambar y cerca de la frontera siria, donde el Daesh creó en 2014 entre ambos países su califato. Ahora los combates continúan del otro lado en el último enclave urbano sirio de Al-Bukamal. Las tropas del régimen se evaden de misiles terrestres y se acompañan de bombardeos aéreos. Su objetivo es destruir el armamento del grupo estadio islámico que resiste en el valle de Neufrates dentro de la provincia de Dera al-Zur.